¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien, que se la estén pasando de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video desde su canal David Biker. En esta ocasión nos encontramos con la Vajax Pulsar N250 modelo 2023, una de las motocicletas muy esperadas. Y pues en esta parte de este video vamos a estar comentando más que nada su precio, el precio más que nada que podrás encontrar en las tiendas Coppel. Como algunos ya saben, estábamos comentando de las promociones y pues el precio de esta motocicleta pues rondaba los $74,999 pesos. Que inclusive para mí pues si el precio se me hizo un poquito caro para tener una de estas bonitas motocicletas. Pero vaya la sorpresa de este modelo, el precio actual es de $63,499 que es un precio de promoción que ya podemos encontrar esta bonita motocicleta. Y pues sería ya en este bonito modelo de la Pulsar N250 modelo 2023. Y pues ya en cuestión al precio, pues este precio nada más ya sería casi el último día que podrías estar comprando. Y pues actualmente pues el precio si bajó bastante de $63,499, de $74,999 pues si era un precio muy razonable. Y pues si tú estás viendo esta parte de este video y tenías como en mente de comprar una motocicleta. Pues si sería como cuestión financiarla ya sea por cuestiones del precio. Ya que es una motocicleta que cuenta con freno de disco delantero y para la parte de atrás al igual freno de disco. Cuenta con su radiador en la parte ya a motocicleta. Tenemos ya su slider incluido y pues vaya un tablero completamente digital. Que podemos estar apreciando de esta parte. Sería un tablero completamente digital y mitad análogo. A lo cual pues si se me hace sumamente muy eficiente y demasiado resistente en cuestiones a caídas. Y pues para que pueda verlo un poquito mejor ahí está el tablero. Y pues si el diseño me gusta bastante. Otra de las cosas muy buenas es que el tema de iluminación cuenta con iluminación completamente digital. En la parte de su faro principal vemos iluminación completamente de LED. En la parte de los cuartos iluminación de lupa para la parte de su faro principal. Y pues en cuestiones a las suspensiones. Suspensiones telescópicas adelante. Para la parte de atrás suspensión en monoshock. Y como ya pueden estar viendo pues tenemos un escape más al estilo deportivo. El sonido del escape si es sumamente un poquito más ronco. Y pues a la vez es silencioso. Al igual pues es bastante bien para el oído. En la parte de atrás tenemos ya su colín. Con la iluminación completamente de LED en la parte de atrás. Y como lo estábamos comentando. Pues si sería cuestión de aprovechar el precio de promoción que tiene esta bonita belleza. La Pulsar N250 modelo 2023. Y bueno amigos sin nada más que decir yo soy tu amigo David Weicker. Déjame en los comentarios que te parece si es que aprovechaste el precio de promoción de la Pulsar N250. Y sin nada más que decir nos vemos hasta un próximo video.